Vemos tres ahí, más otra en esta posición, son cuatro, cuatro AM1, del proyecto Colón-Santana, defensa familiar de Colón. Acá vemos otras dos. Son cinco, y otra más en seis. Tenemos la BR-2. Otra AM1 suma siete. Las otras que están en proceso de soldadura. Tenemos la octava que le falta pintar, una novena ya pintada. Y dos más que tenemos afuera sin pintar todavía y cubiertas con plástico por la lluvia.